y cómo te vas? bien! bueno saluda ahí a las personas hola diles, saluditos a todos, saluditos para todos hablarles bonito porque te cuento que traje un regalo para ti y si hablas bien bonito se lo vamos a dar, dile algo a las personas que te están viendo es que ese regalo tan chulo ahorita lo voy a traer hola Esther, dile algo, mándale saludos a las personas hola, gracias por esta camita que la trajeron, ya no me voy a quitar el suelo muchas gracias por la mano y muchas gracias por Pablo ya la vio entonces ya la vio afuera mira pues nena hasta noche fue la última noche que durmieron juntos los tres hoy tú te vas a quedar en tu cuarto, en tu cama José en su cama y tu papá en su cuarto gracias ajá, hoy si vas a estrenar tu cuarto solo que un consejo, antes de dormir no le de mucha agua, café para que no se orine en la cama ¿qué te pasó a la noche? ¿porque te orinas? primero te vas a meter una bolsa ajá, 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 ajá entonces el consejo, no tomes mucha agua tomas mucha agua y hay hierba de diversos huevos entonces mira pues nena, el consejo es no tomes mucha agua antes de dormir ¿pañales de chaval bajás? no, que no le de pena porque si era yo también yo me mía va sí, pero lo que pasa es que como la cama el colchón está nuevo entonces si tomas mucha agua te vas a orinar y el colchón va a agarrar mal olor ajá, ajá entonces tienes que cuidar tu camita, mira está bien chula va, ¿ya la viste? no mami ni te la voy a enseñar ahorita que la mire vamos a enseñártela para aquí primero mira la de José ¿qué te parece? bien tan chula esta es la tuya lo bonito que como no hay cama para poner entonces vamos a ver como conseguimos una chamarra para traerla que tú te puedas dormir ahí entonces la tienes que cuidar porque si no, no hay mal olor y un consejo, cada vez que yo venga antes de irte a la escuela la dejas bonita, ¿no? mira hoy te felicito, todo está bien chulo entonces así tiene que estar todo el tiempo ¿oíste? ah, y otro consejo no vayas a agarrar un crayón y vas a hacer rayos aquí, ¿ven? no le vas a poner tus nombres, nada porque se va a mirar fea, ¿oíste? tiene que verse bonita, tiene que verse bonita, porque yo la voy a venir a ver aquí entre unas dos semanas y si está toda manchada, ¿quién va a ser la culpable? ya ah, bueno, entonces esa es tu camita, amor vámonos creo que trajeron el teléfono le gusta la vas a extrañar, vamos a ver no hay falta que le diga el papá, me voy a caer aquí afuera en mi camita jaja ¿qué piensas hacer con esas camas? eso es mi hermano, yo mismo no... no tiene también esa tablita de bebé la voy a regalar ajá 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 ¿y ese? ese, se cuelga se cuelga se cuelga se cuelga pero buena madera que no se pudrió sí, añalo, mi papá cuenta que eso lo hicieron cuando se contó con mi mamá ah pues no tiene... ¿sabes cuántos años tiene? un año ¿sabes que en esa cama durmió su finada mamá? ajá ¿más? vamos que le contó de 15 me creo de 50 ya sí, bueno bueno pues quiero ahí compartirle esta foto a... a Don Chico y... y pues me da mucho gusto, hermano Magali, poder... eh... poder compartirles la foto de ustedes a Don Chico ya que pues ustedes son los que les mandaron ahí este regalo de las camas ¿qué es mamá? mire un chico ay, yo tengo que... mucho gusto gracias un saludo para ustedes que aquí los estoy conociendo en fotos y miran el video muchos saludos y bendiciones para ustedes gracias por mis regalos y eso mire, ella es... su hermano ay, ella es caña ajá y tiene esa foto ellos son los tres son hijos ah, hijos de ellas ajá ah un hijo grande hermano sí pero mire con corbata y... venga a verlos conozcan a ustedes también ellos son los que... sí 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 que les agradezco pedir tus regalos sí, gracias muy agradecido ¿cómo se llame? Magali ah, Magali gracias nada más Magali no puedo decir más pero... gracias sí sí muchas bendiciones para ellos y su familia bueno, vamos a enseñar a José mira mira José una puerta una puerta ella le mandó a regalar la cama entonces conocela mira como es ella ellos son sus tres hijos mira sus hijos han estudiado mucho y ahora pues son son recibidos ustedes tienen me imagino que tienen su buen trabajo por eso da tu gorrito por eso es importante que tú también vayas a la escuela y el otro año un chico tiene que ir sin falta ¿por qué? porque un día tú puedes ser igual que ellos mira puedes trabajar en una buena empresa pero ¿cómo lo vas a lograr? yendo a la escuela entonces si le hiciste a tu papá papá yo mejor me voy a vender platanina no quiero saber la escuela estás haciéndote un daño porque cierto vas a trabajar vas a aprender a trabajar pero vendiendo platanina tu papá lo dijo escasamente se gana solo para ir comiendo y tienes que ir a caminar y arriesgando que te tire un carro o una moto te pase atropellando porque hay que salir en las calles y mientras que si estudias un día puedes trabajar en una empresa de los ingenios ganar bien y sacar adelante a a tu papá a tu hermanita también así que mira nena conoces la señora que te regaló tu cama mira estos señores te quieren mucho y uno de ellos manda regalarte tu cama que te parece bien como los miras ahí no los habías visto por aquí nunca no pues que elegante familia que dios les bendiga y que les multiplique más y más todo lo que ustedes están haciendo por estas familias que pues han vivido en una vida de extrema pobreza y ahí tenemos las fotos cuando don chico venimos por primera vez y lo encontramos friando plataninas ahí y hoy pues la vida de él gracias a dios gracias a ustedes ha cambiado así que gracias a todos y está echando en jabón su ropa para ah si cuando ya vengo ya está más suave solo a lavar si miren te estaba platicando el chico está avanzando ahí si yo lo vengo y vengo a lavar está bueno el chico si es un compromiso verdad si porque para lavar se ruega a lo mejor yo mismo lo hago ajá ya cuando vengo ya está más suave solo jabón y así y atender amor que no se le amonto ajá si se me amonto 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 si una pregunta antes de terminar este video usted usted dijo que su terreno solo llega aquí si allá está la estaca vean ajá allá está la estaca que dejó el papá de él que le dijo que de ahí para allá ya pertenece a otro ajá mi hermana incluso dijo un chico me estaba comentando de que este pedazo creo que su papá lo iba a vender y yo vengo vengo un día que lo vi a él ahí y le pregunté y me dijo que me iba a avisar pero yo pensé que él vendía todo hasta allá la pared pero me dijo que solo vendía aquí solo este pedacito para allá y hacia allá y hacia allá que estamos hablando que tiene como 7 metros para allá y como 6 metros para allá y me pareció como que muy chiquito no está como de 7 por 6 no lo vende para allá no no yo pensé que todo usted pensó que todo hasta allá pues eso pensé yo también dije si lo vende hasta allá pues lo vamos a comprar o ver que hacemos para no sé no sé verdad para ver que de repente hay una necesidad más adelante o como si alguien se lo quisiera comprar a don chico para que don chico se extienda y tenga más amplitud pero me dijo que no solo es de aquí aquí está la estaca y ya está la otra y hacia allá toda la parte de aquí atrás dice que no entonces entonces eh y no sé cuánto va a querer me quita la otra estaca miren ahí está y pues para allá mhm al cerro yo pensé que era todo es lo mejor de tu hermano a mí pero no no me explicó no ya hablé con él y me dijo que solo es de aquí aquí va todo y aquí va todo no estoy parado y aquí para allá hay como 5 metros pero él dijo que eso le sirve para sus matas de banano y no lo vende entonces eh lo que a mí me parece bonito el lugar para poder hacer una casita acá y y pues que le ha acompañado a un chico muy bien muy bien si alguien dijera pues compremos a un chico para que él tenga más espacio dos dos cosas no le gustaría bien gracias gracias don Pablo si imagínese ya teniendo este gran espacio si porque yo si voy a sacar mi polletón y luego vamos acá para allá voy a arrancar esos palos de guayabo y allá voy a poner mi polletón es cierto sale por eso porque el polletón de él prácticamente está en territorio género no le dijo nada porque si no estuviera muy caro o estuviera al alcance del bolsillo pues puede comprarse ya sea por otra familia o o bien para él para que él pueda tener más espacio aquí al frente pero por cualquier cosa siempre nos cuento ya bueno nos vamos porque allá están los albañiles esperando que él es el ayudante va a estar enojados así que nos vemos allá hasta la próxima chau